Razas, el último texto del norteamericano David Mamet, salta a los escenarios gracias a la dirección de Juan Carlos Rubio y a un elenco encabezado por Tony Cantó y Bernabé Rico. Hola, yo me llamo Tony Cantó. Y yo soy Bernabé Rico, somos los dos actores de Razas. Y a la vez somos los dos productores del espectáculo. Bernabé hizo una primera traducción de Razas, nos apasionó a los dos y nos lanzamos a hacer esto. Yo interpreto a un abogado, sin escrúpulos, un tiparraco ambicioso y vanidoso. No sé por qué me dieron ese papel. Y Bernabé, un violador, tampoco sé por qué se lo dieron a él. Y mi personaje es Charles Strickland, el acusado de violar a la chica negra. Y a mí me gusta mucho el arco de personaje que creamos junto a Juan Carlos Rubio, el director, porque empieza desde un punto muy prepotente, porque además es millonario. Cuando vuelva a salir viene ya más relajadito, viene ya mucho más, pues eso, ¿no? Como siguiendo las directrices que lo han dicho los abogados. Y el final, que no lo puedo contar, que es muy bonito, donde Mamet no quiere cerrar el círculo de poner a este como un culpable, a este como un docente. Quiere que sea el propio espectador el que lo haga. Trata de la justicia, trata del racismo, trata de la discriminación positiva y los monstruos que engendra. Y trata también de sexo, trata de la ambición, trata de la vanidad, trata de la naturaleza humana. Yo creo que Mamet es el más grande escritor de teatro vivo que existe hoy en día, ¿no? Y teníamos muchas ganas de encarnar a uno de sus personajes. Bueno, os esperamos el 9 en Albacete y el 10. En Almasa de diciembre. Con razas. Que vaya bien. ¡Gracias por ver el video!